Este personaje me gusta porque es algo diferente, porque es un ser humano, ¿sabes? Lo que hace, lo hace porque sus circunstancias y su situación de vida la llevan a hacer todo eso, ¿no? Como un ser humano. Digo, nosotros vamos por la vida de pronto haciendo daño cuando no es nuestra intención, pero pues la vida así es. De repente lastimamos a la gente que queremos y eso es lo que me gusta de este personaje y de esta historia en general. Creo que todos los personajes están marcados por sus circunstancias y todos son seres humanos, ¿no? No es como la típica novela de buenos y de malos. ¿A qué es eso? ¿Es una celebración que es? No sé. Y creo que es aquí. La infidelidad es un tema muy complicado, ¿no? Porque creo que cuando no lo has vivido es muy fácil hablar, ¿no? Yo puedo decirte que nunca perdonaría una infidelidad, pero no lo sé. La realidad es que no lo sabemos, ¿no? Yo creo que son de esas cosas que hasta que no te pasan no sabes cómo vas a reaccionar. Yo la verdad voy a confesar, aunque no me lo vayan a creer, nunca he sido infiel. La verdad, porque ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho trabajo como ver a los ojos a la gente cuando le miento. Entonces yo no podría nunca en la vida llegar a mi casa y ver a mi novio y verlo como si nada hubiera pasado. No podría nunca en la vida. Yo no quería que esto pasara. Yo no lo busqué, simplemente pasó. Ah. Tú tampoco me ayudabas, Gerardo. Yo te necesitaba y nunca estaba. ¿En qué no te ayudaba? Es un conflicto raro, que es justo lo que a mí me encanta de este personaje, que es un personaje bien complicado de hacer. Porque tampoco, o sea, no es mala. Entonces, ¿cómo haces que no se vea que es mala, pero está siendo infiel, pero está enojada con el marido, pero ya no le pone atención al marido? Obviamente porque hay muchas circunstancias que la llevan a eso, ¿no? El marido fue infiel primero, este... El marido no le hace caso. Entonces hay muchas cosas que la llevan a eso, pero podría malinterpretarse y podría verse como una villana, que no es. Yo ya no tengo nada que esconderte. Si quisiera estar con Marco, nada me detendría para estar con él. Pero no quiero. Quiero estar contigo. Pues hay que trabajar mucho el amor por el otro personaje, ¿sabes? En este caso por Gerardo. Porque finalmente lo que le va a hacer a ella, no ser mala, es el amor que le tiene, ¿no? Finalmente creo que lo ama, o no creo, lo ama. Este... Y siente una culpa terrible. Hola, yo soy Andrea Martí y los quiero invitar a que no se pierdan a mi personaje, Viviana, en La querida del centauro. No sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Estás pensando. Esa me la quedo yo.